Somos tan diferentes pero a la vez la envidia de gente que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido pero normal cuando dos se aman hay pocas nueces y hay tanto ruido Sé que no soy perfecto que no te digo a todo momento que te amo tanto que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más, mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Eres todo para mi, mi razón de vivir